Vamos a continuar trabajando con el sistema de armas. En estos momentos tengo dos armas en las manos. Una es el rifle de asalto y la otra es la pistola que le añadí para este video. Vamos a hacer entonces que si ya tenemos las dos armas ocupadas o el inventario pues está lleno de las dos armas que podemos llevar, cuando vayamos a recoger un nuevo arma y presiono E, se cambia por el arma que tengo actualmente. Y si cambia por ejemplo por el rifle de asalto, se cambia por esa que tengo ahí. Eso es un código sencillo, pero igual tenemos que modificar un poco de otro código que está relacionado con esto de las armas. Como siempre, el proyecto en Game Micro Studio 2, como estará al final de este video, estará disponible en la descripción. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a hablar como siempre sobre las cosas que he añadido con anticipación. Simplemente he añadido este sprite del arma, el sprite del jugador sosteniendolo, estando quieto, saltando y corriendo. Y también he creado el objeto del arma para ahorrarnos un poco de tiempo. Ya todo esto debería ser fácil de implementar para ustedes. Finalmente voy a añadir el arma a la habitación. Así que voy a colocarlo en la capa de instancias y voy a colocarlo por acá. O mejor por acá. Ahí está el arma, la puedo recoger, puedo disparar con ella, aunque la ráfaga no está saliendo donde debería salir y está saliendo muy rápida. Pero eso ya serán temas de otro video. Ahora si recojo el rifle de asalto funciona normal, eso ya lo habíamos hecho también. Pero si intento recoger esa espada, pues no pasa nada. Porque eso fue lo que hicimos en el último video. Que no pasara nada si intentamos recoger el arma. Vamos a comenzar a trabajar con eso y vamos a abrir nuestro objeto del jugador en el evento de colisión con el arma. Aquí estamos diciendo que estábamos pasando por el todo inventario de armas, que en mi caso son solamente dos cupos para las armas. Puedo tener solamente dos armas. Y si encontraba un espacio libre, que es esta condición acá, entonces destruíamos la instancia en la habitación, añadíamos ese arma y colocamos el arma, hacíamos como un cambio de arma para que el jugador automáticamente estuviera cargando esa nueva arma. Y ya al final nos salíamos de este código. Ahora esto no va a cambiar acá. Con la única diferencia de este break, lo va a cambiar por un exit. Y la razón es porque el break, si tengo más líneas de código acá, por ejemplo, otra línea. Si tengo más líneas de código acá y tengo esto en break, entonces lo que va a pasar es que se va a interrumpir este for, pero después se va a ejecutar esta línea. Pero colocando acá un exit, ya lo que va a pasar es que el código se sale de acá, o sea, se sale de este for, pero tampoco, pero no se va a ejecutar esta línea. Y eso va a ser muy bueno porque lo que podemos hacer acá abajo es que acá esto sigue funcionando como estaba. Buscamos un arma, si el arma está vacía, añadimos ese arma al inventario. Pero entonces acá ya vamos a hacer que si no encontramos un espacio libre en el inventario, entonces que utilice el arma que el jugador está sosteniendo en esos momentos y la reemplace por la nueva arma que está en el suelo. Para eso vamos a tener que copiar básicamente este mismo código, pero para no repetirlo vamos a crear una función. Para eso vamos a ir a la carpeta de scripts y vamos a crear una nueva carpeta llamada weapons para las armas. Y acá vamos a crear un script nuevo llamado script pick weapon, como recoger arma. Y este, vamos a cerrar esto acá por ahora, este va a tener todo este código de acá, excepto el exit. Entonces vamos a llamar acá script pick weapon. Y acá adentro vamos a pegar esto y vamos a buscar que necesitamos reemplazar. Lo primero será este other, vamos a pasarlo como una instancia, entonces vamos a colocar acá object, que va a ser el objeto del arma que está en el suelo. Luego acá cambiamos este other por object y lo mismo acá también, object. Y la otra variable que necesitamos pasar es este índice de donde queremos guardar esta arma en el inventario. Entonces vamos a colocar acá index, podemos llamarla ahí como quieran, index, index. Y ahí ya me queda listo. Entonces vamos a volver acá y vamos a pasarle esos parámetros. Le pasamos other, que es el arma que está en el suelo, y le pasamos i, que es esa variable de acá, que es el lugar donde lo encontramos libre en el inventario. Ahora sí, lo que vamos a hacer acá abajo entonces es llamar nuevamente este script, script pick weapon, le pasamos también a other, pero acá el índice sería el arma que tenemos en la mano, que ese lo podemos obtener de la variable weapon y en el dentro. Esto lo que va a hacer es que vamos a primero a buscar si hay un espacio libre, recomemos el arma, como ya venía funcionando. Pero si no hay un espacio libre, vamos igualmente a recoger el arma, la vamos a reemplazar por el arma que está actualmente en las manos, pero ya no vamos a soltar el arma que teníamos. Vamos a probar eso rápidamente. Voy a recoger esta, esta y esta. Y ahora este me va a reemplazar por el rifle asalto, está funcionando bien, pero como pueden ver, pues el rifle no se ha creado. Así que para eso vamos a crear otro script que nos va a crear un arma, pasándole simplemente el código del arma. Vamos a copiar acá script, create weapon. Y este script lo vamos a llamar acá mismo, antes de recoger el arma. Vamos a copiar acá script, create weapon. Y acá le vamos a pasar el arma que queremos crear, weapon. Y aquí lo que haremos es un switch. Switch de ese weapon. En caso de que sea AR, es el rifle asalto, lo colocamos acá en break. En caso de que sea AR, bueno, vamos a copiar todos los casos. Vamos a necesitar un caso cuando sea el rifle asalto, vamos a necesitar uno cuando sea la pistola, que en mi caso yo la llamé MP, como Magnum Pistol. Y finalmente otra que sería ES, que es la espada de energía. Ahora, ¿qué quiero que pase con cada una de estas cosas? Pues la idea sería como colocar acá un instance create layer. Pero eso entonces tendríamos que hacerlo en cada una de estos casos. Para evitar repetir ese código, vamos a colocar esto acá abajo. Y ya enseguida vamos a modificar este switch. Pero por ahora vamos a hablar de este instance create layer. Este nos pide un x y y, que también se lo vamos a pasar aquí. Donde queremos crear ese arma. En x y en y. Ahora, este x y y lo coloco acá con un guión bajo, simplemente porque en Game Maker la variable x ya existe y esta pues es la x de la instancia. Entonces creo que a veces coloca errores, no sé si todavía lo sigue colocando, pero yo prefiero colocar este guión bajo. Pero bueno, entonces ya volviendo acá, esta función sería x, y. El layer donde queremos crearlo es la capa de instancias, aunque eso lo vamos a cambiar a continuación. Pero por ahora coloquemos ahí instancias. Y finalmente es el objeto que queremos pasar, que puede ser el rifle asalto, la espada de energía, la pistola. Este es el que vamos a sacar de este switch. Entonces vamos a crear acá una variable llamada como object id, como el id del objeto. Y esto va a ser igual por ahora a nada, a none. Luego, cuando es el rifle asalto, object id sería igual a objeto assault rifle, el rifle asalto. En caso de que sea MP sería la pistola object magnum pistol. Y en caso de que sea la espada de energía sería object energy sword. Y ya simplemente acá le pasamos ese objeto, object id. Ahora eso va a funcionar muy bien, excepto en el caso que sea, por ejemplo, nw. Que nw es cuando no tenemos un arma, por ejemplo, que vamos a soltar. No podríamos crear un objeto acá. Entonces podríamos colocar acá un caso de que si es nw no haga nada, pero lo vamos a hacer un poco más genérico. Acá vamos a añadir otro caso que sea default, que significa por defecto, y un break. Y esto es básicamente, si lo que le pasamos acá no es AR, no es MP, no es S, ocurre lo que pase acá adentro. ¿Cierto? Puede ser nw, que es no weapon, o puede que le pasemos un arma, que todavía no hemos creado el objeto por algún motivo, o puede ser que simplemente le pasamos mal acá este nombre. Entonces en todos esos casos, entraría en este caso acá. Y acá lo que voy a hacer es como regresar un nw, y esto no lo vamos a estar utilizando, pero tal vez en un futuro sí, como necesite tener una referencia al objeto que creamos, y eso nos va a servir para saber que no se pudo crear un objeto. Pero entonces acá abajo tenemos que retornar esta instancia que acabamos de crear. Ahora simplemente llamamos esa función y le pasamos el arma. El arma, recuerden, está en weapons, que es mi inventario de armas, en la posición weapon.ind. Weapon.ind. Luego sería el xy, que sería simplemente el xy del jugador. Voy a recoger este arma, voy a recoger este arma, y ahora voy a ir por la espada. Y ahí funciona, hay que ver el arma creada. Pero hay dos problemas. Bueno, uno es un problema, el otro no es tanto. Por un lado, se está creando detrás del jugador, lo cual hace un poco difícil saber qué arma está en el suelo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa nueva en la room donde vamos a ubicar todas las armas. Ese va a ser bastante sencillo. El otro problema es que si comienzo, digamos, a saltar, y intento coger el arma cuando estoy cayendo, ahí, el arma va a quedar en el aire. Es algo difícil de hacer, pero ahí. Cierto, y va a quedar siempre más arriba porque lo que está pasando es que la oculisión del jugador está entrando con el arma y estoy interactuando con ella. Aquí podría ser que el jugador no pueda recoger un arma si está cayendo, o sea, si la velocidad vertical es mayor a cero, pero no me gusta esa solución porque algo extra que quiero hacer es que, por ejemplo, si cambio de arma, se muestre cayendo desde los brazos. Es decir, no lo vamos a crear inmediatamente ahí en los pies del jugador como está funcionando en estos momentos, sino que lo vamos a crear unos píxeles más arriba y luego le añadiremos gravedad al arma para que el arma caiga al suelo y eso le dará un efecto de que el jugador soltó el arma como tal y el arma cayó al suelo, que es también como ocurre en el juego de Halo. Bueno, vamos a hablar entonces del primer error. Simplemente vamos a la habitación, vamos a crear una nueva capa de instancias sobre esta capa de instancias que ya existe. Pero esta la voy a llamar Weaponos o mejor dicho, Items por si después quiero añadir algún ítem en el juego. Voy a cambiar la rejilla de esta capa a 16x16 simplemente porque me gusta así y ahora voy a ir a la capa de instancias y voy a seleccionar todos estos objetos con manteniendo control hundido y luego presiono control x para cortar voy a la capa de ítems control v para pegar. Ahí está. Y finalmente aquí cuando estoy llamando a este script de crear armas no lo voy a crear en la capa de instancias sino en la capa de ítems. Y ahora los objetos estas armas siempre van a estar enfrente del jugador. Vamos a probar acá recogiendo esta arma. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces del de la gravedad. Es bastante sencillo. Pero antes vamos a hacer que el arma no se cree en los pies del jugador sino un poco más arriba. Entonces aquí donde estoy haciendo este script create weapon en vez de pasarle x y y le voy a pasar x y y menos 8 para que salga un poquito más arriba. Vamos a abrir el objeto weapon este es el padre de todos los objetos y acá vamos a añadir el evento end step. Ahora, este si vamos a nuestro jugador aquí teníamos el evento end step también del jugador y aquí teníamos esta línea para hacer los cheques de gravedad. Esto hacía todo de que esto controla todo desde el salto la subida la chocada contra techos hasta la caída y este mismo código nos va a servir para hacerlo con las armas. Entonces simplemente lo voy a pegar acá mismo en el end step pero acá pueden ver que eso me pide un width y un height un ancho y un alto. En estos momentos voy a utilizar el ancho y el alto que sean del sprite de las armas porque si miramos acá nuevamente los sprites el sprite del rifle asalto por ejemplo tiene las márgenes están perfectamente ancladas al sprite que estoy utilizando no hay espacio muerto cierto si tienen algún sprite que sea un poco más grande como que tenga espacio muerto acá tal vez este método no le sirva pero para mi caso que lo hice así por ejemplo la pistola tiene un sprite mucho más pequeño 11x9 mientras que el rifle asalto es 21x7 entonces el ancho y el alto del sprite me van a servir para eso entonces volviendo acá al objeto weapon en vez de este width y height le paso sprite width y sprite height y vamos a ver nuevamente recojo esto recojo esto voy por el arma la recojo y ahí ven que la pistola ya cae bueno todas las armas caen desde las manos del jugador y si me muevo por acá para tirar un poco más acá ahí ven que el arma cae toda la distancia y funciona bien porque es el mismo código de gravedad que utilizan los enemigos y el personaje pero bueno vamos a dejar este video hasta acá este ha sido un poco más corto pero es algo que necesitaba pues hacer antes de comenzar a hablar sobre cómo hacer diferentes tipos de ataques con la pistola con la espada especialmente porque se debe hacer más diferente pero bueno espero que les haya gustado este video si fue así por favor deja like no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video